Hola a todos, soy DomPJC y esto es MindCaos Y bueno, después de haber grabado unas 3 series, aunque vosotros no lo habéis visto en el canal Me voy a quedar así en esta cámara Y por cierto, os voy a enseñar que estoy grabando a 30 frames, como siempre la serie ¿Por qué a 30 y no a 60? Porque a 30 me irá todo más fluido Como veis, hay pequeños errores, veis los árboles, ¿no? Como tiemblan Pero bueno, todo esto va a estar solucionado en una nueva serie Abandono esta serie, ¿por qué la abandonas? Simplemente, si habéis visto los capítulos, pues no hay enemigos en ningún sitio He estado buscando los 3 capítulos que he hecho, que no los he subido, por cierto Ni creo que los suba Pues resulta que he estado dando vueltas, he hecho algunas cosas Intentado buscar otro ajedrez y demás Pero ha sido algo lamentable, ¿no? Ha sido algo que no me gustaba Y no quiero subirlo, la verdad ¿Por qué? Porque es horrorosamente malo Todo ya que era una pérdida de tiempo Ya que era simplemente Intentar buscar cosas que no hay No hay enemigos, no hay nada O sea, prácticamente no hay nada No hay ni ruina, no hay tesoro, no hay laberintos, no hay nada Entonces, claro, ¿qué ha pasado con la serie? Pues que, como ya sabréis, yo no estoy acostumbrado a hacer series de Minecraft He hecho dos series, ¿no? Esta es una y hice otra anteriormente que no tuvo casi nada de éxito Y la dejé, ¿vale? Después de muchos capítulos la dejé Además me daba algo de copyright por lo que metía Y la borré también Así que esta serie va a ser borrada Supongo Y va a ser cambiada, ¿vale? Va a ser cambiada ¡Uh! Va a ser cambiada Por otra Que no sé si se va a llamar exactamente igual el nombre Ya que, bueno Estoy buscando otro nombre para la serie Que, por cierto Ya tengo casi todos los mods para esa serie De momento he encontrado unos 47 mods Por tanto, está bastante bien Pero mi objetivo es llegar a 54 o más Eso sí Son mods de lucha Son mods de convivencia Son mods de exploración De todo De mucho De muchas cosas Entonces creo que va Esos mods le van a dar el ritmo necesario A lo que le faltaba a esta serie Que eran sobre todo combates Y lugares Lugares sobre todo Ya que, bueno Para encontrar un pueblo Bueno, un pueblo Que justamente cuando encontró un pueblo Había dos En uno Pero bueno Me tiré la misma vida Me tiré la misma vida Para encontrar enemigos Y solamente hay las mismas torres Así que, nada Os voy a dejar ahora Con Con los mods Que tengo Y bueno Como veis Tengo 49 mods activos Aquí, ¿vale? En esa serie Aunque en realidad No son 49 Ni de lejos Son menos ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo El de El Dynamic Like Creo que se llama Creo que se llamaba Que era el que daba luz ¿No? Pues ese Por ejemplo Te añade unos 11 ¿Vale? Unos 11 mods Pero claro En realidad es uno Solamente que tiene 11 Y esto te lo cuenta Por lo tanto No tengo 49 Ni de coña Tengo 30 y algo Así que, bueno Aún así También son bastantes Y bueno Lo que quiero decir Es que no sé Si voy a seguir Con Con la misma Con el mismo paquete O sea El que tengo ahora mismo El fuerte fanberg Que me encanta Pero también hay algunos Que están bastante interesantes Como este Y Y este no ¿Vale? Eh También estoy por poner Los shaders Pero Ah Tampoco me llama mucho Ya que eso tira bastante De ordenador Y bueno Mi ordenador Es normalito Y me diréis Bueno Si tu ordenador Es normalito ¿Cómo es que puedes poner 47 mods? O 43 49 Perdón Eh Porque tengo un truquito Que Eh Optimiza mucho El poner mod En En el ordenador ¿Vale? Eh Aunque tu ordenador Sea una caca Puedes poner muchos mods ¿Vale? Pero claro Tienes que ser Tienes que tener Unas condiciones especiales En fin Eh Espero que os haya gustado Esta serie Espero que Que sigáis La nueva serie Que no sé Por cierto No sé cómo se va a llamar Ya que Mini Chaos Me encanta el nombre Y creo que se llamará Igual Como ya he dicho Pero si me ponéis Algún comentario De Ah pues yo quiero que se llame Moco Pues A lo mejor ese nombre Me encanta ¿No? Y la pongo así Pero claro Quiero que sea un nombre Relacionado entre El God of War O sea entre Kratos Y el Mini Craft O sea Mini Chaos Por ejemplo Pues tenía eso ¿No? Mini de Minecraft Y Chaos De Kratos ¿No? Del significado griego De Kratos Que es Chaos Si no me equivoco Y si no es así Pues es el Chaos Que Que es la Eh Lo que hace Kratos ¿No? Pero bueno Eh Creo que no tengo Que enrollarme más Espero que os haya gustado La serie Que hay cosas épicas Que a lo mejor pongo Al final del vídeo No lo sé si Eh Ya veré si lo pongo o no Porque bueno Tampoco Tampoco estoy muy contento Con la serie Y tampoco estoy muy contentillo Con el canal Ya que bueno Ha habido problemas y más Pero bueno Ahora si me despido Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Adiós